Amigas y amigos, los saludo afectuosamente y en esta ocasión los invito a reflexionar uno de los temas que es central dentro del estudio de la filosofía del derecho, el derecho natural. ¿De donde sale esta corriente? En una explicación anterior para aquellos que la pudieron ver o la han logrado observar y analizar, les explique de donde salía la corriente yus naturalista y de donde se originaba la corriente yus positivista. Ahora voy a centrarme en lius naturalismo que quiere decir el derecho natural en castellano traducido de latín. Me enamorado de uno de los pasajes de esta tragedia escrita, tragedia escrita por el dramaturgo sobocles llamada antigona porque es la que grafica en que consiste el derecho natural y la personifica. Por ello, yo invitaría a ustedes a leer y releer el texto en donde yo he transcrito una parte de este drama que llamamos el drama de Antígono. Si quieren conocerla, ahí la tienen. Es una bella mujer que se enfrenta al poder por sus principios, por sus convicciones, por sus creencias y da la razón por las cuales ella defiende esos principios y esas creencias. Polineses alzado en armas contra su propia patria muere junto a las murallas de Tebas en lucha con su hermano Esteocles. Es decir, se produce una guerra entre hermanos, nada tiene que ver con el gran hermano, por favor. Entonces es Polineses y Esteocles. ¿Quién resulta también herido de muerte? Este último, Esteocles. Pero el que muere es Polineses. El tirano creonte, es decir, el que gobierna, dispone como castigo para Polineses, por ser rebelde, que su cadáver insepulto, es decir, que no ha sido sepultado, sea pasto de los perros y las aves. Y sanciona con la muerte a quien desobedezca ese mandato. En la antigua Grecia, no sepultar, no enterrar a un muerto era el peor castigo. Y eso significaba pues ya el juicio terrenal y a su vez el juicio final. La orden del tirano choca con los sentimientos de piedad de la joven Antígona, sobrina de Creonte y hermana del difunto Polineses. Creonte había manifestado que quien se atreve a sepultar a Polineses moriría. Simplemente ese era el mandato del tirano. Antígona, hermana de Polineses, de acuerdo a sus convencimientos, no acepta esa orden del tirano. Antígona, sobrina del tirano Creonte y hermana del difunto Polineses, quien clandestinamente tributa a su hermano honores fúnebres, para así dar cumplimiento a las leyes de los dioses, no de los hombres. Surge entonces el conflicto entre las dos legalidades. Dos legalidades. La legalidad de Creonte y la legalidad de los dioses. Entonces, ¿a quién hago caso? ¿Cuántas veces nos vemos en ese conflicto de conciencia? Surge entonces el conflicto entre las dos legalidades y Creonte dispuesto a defender la autoridad de la ley positiva, aun cuando sus rigores caigan sobre la joven prometida de su hijo, interroga a Antígona. Aquí se produce un diálogo que es interesantísimo y si tuviéramos tiempo yo le hiciera un parangón, una comparación con el diálogo que tiene Pilatos con Jesucristo. Pero desgraciadamente el tiempo no me lo permite, pero es de la misma profundidad. Creonte pregunta a Antígona, ¿Tú que inclinas al suelo la cabeza, confiesas o niegas haber sepultado a Polineses? Antígona responde, ¿Lo confieso? No niego haberle dado sepultura. Creonte responde, Responde Y tú dime Sin rodeos Brevemente ¿Sabías que por bando Se había prohibido hacer eso? Antígona Lo sabía ¿Cómo no había de saberlo? Si era público Creonte Aquí el argumento de Antígona ante el tirano Creonte Si, porque no fue Zeus quien promulgó esa prohibición Ni la justicia Ni la justicia Compañera de los dioses inmortales Estableció esas leyes entre los hombres Y yo no he creído que tu decreto tuviese fuerza suficiente para dar a un ser mortal poder para despreciar las leyes divinas No escritas inmortales No escritas inmortales Su existencia no es de hoy Ni de ayer Sino de siempre Y nadie sabe cuando aparecieron No quiero por miedo a las órdenes de un solo hombre merecer el castigo divino Yo sabía que un día debo morir ¿Cómo ignorarlo? Aún sin tu voluntad Y si muero prematuramente Oh, será para mí una gran fortuna Para los que como yo Viven entre miserias innumerables La muerte es un bien Y si logramos profundizar Antígona sobrepone a la ley del hombre La ley divina Y se va sobre las leyes humanas Para cumplir un mandato de los dioses Amigas y amigos Nosotros estamos hablando En un contexto pagano En un contexto donde El ser humano Es el que habla Y el que defiende sus principios Eso es el ius naturalismo Es aquel que cree Que la ley No solo sale del hombre Sino que la ley Sale sobre todo De la naturaleza racional del hombre Y si esa naturaleza racional del hombre Proviene de una naturaleza divina O más todavía De una creación divina Considera que eso es lo correcto Pero tal vez ustedes no notaron Algo importantísimo Y esto es justicia Y no es justicia Lo que Creonte Ha afirmado Y ha decretado Quizá Con esta lectura Puedan ustedes Entenderlo Claramente Lo que es La práctica del ius naturalismo Porque la teoría Es muchísima Yo los invito A que Abran La guía En el anexo Número uno Y hay un análisis Que no lo pudimos poner En el texto Y hay un análisis Profundo también Lo que significaba Que una mujer Se enfrente Ante Un hombre Porque la mujer Era En aquel entorno Considerada Irracional Y Para que vean ustedes La fuerza del argumento La mujer Débil Se enfrentó a un hombre Y prefirió La muerte Para las feministas Creo que Les invito A Reflexionar Sobre esto Yo les agradezco Por ahora Se me culminó El tiempo Y debemos Seguir Invitándolos A Disfrutar A saborear Todos estos temas Muchas gracias